Hola, mi nombre es Alejandro Hernández, soy odontólogo, jefe del CAP 8, en el centro en el cual estamos ahora. Dentro del ámbito de lo que es DGAP, se dedica a la atención de primer nivel de complejidad. Dentro de las especialidades médicas, contamos con medicina general, pediatría, ginecología y cardiología que compartimos con otros CAPs. Dentro de lo que es odontología, contamos con odontología general, donde cubrimos la población de adultos, odontopediatría y ortopedia. A su vez, el centro cuenta con farmacia y un departamento de enfermería que hace el apoyo a las consultas médicas, asimismo hace curaciones y se encarga de los análisis clínicos o paraclínicos de laboratorio realizando extracciones de sangre. Como mensaje final, quiero destacar la calidad técnica y humana de nuestros profesionales, hecho que es reconocido día a día por nuestros usuarios.